Bien, a continuación, para dar inicio al seminario, quisiera presentar a la expositora del día de hoy. La docente impartirá la presente sesión es Constanza Bravo Barrientos. Es psicóloga clínica egresada, universidad mayor, magíster en psicoterapia cognitiva post-racionalista. Tiene una especialización en infancia, desarrollo, microanálisis en la interacción vincular y trauma complejo, además de psicopatología, salud mental y body image program. Se ha desempeñado como perito psicóloga, además en el área clínica en contexto de salud pública y privada. También es docente de pregrado y posgrado e instructora de yoga para niños con especialización en meditación para la educación. Le damos paso a Constanza para que inicie con su presentación. Súper, muchas gracias. Ya, ¿cómo están? Escríbanme ahí muy rapidito para no perder tiempo a qué se dedican, en qué área más o menos se desempeñan o en qué trabajan, ya, como rapidito para tener una idea, ya. Y mientras ustedes me escriben, estudiante de psicología, psicología clínica, psicología en un colegio, a terapia autoocupacional, súper, nutricionista, guau, ya, súper. Qué rápido, no voy tan rápido leyendo, pero ya. Habemos, habemos. Ya, entonces vamos a partir. Muchas gracias ahí por sus comentarios. Profe, mira qué bien. Ya, entonces, como obviamente este es un seminario, es muy cortito y el tiempo se nos va a pasar volando, hay ciertas cositas que me gustaría como estar en claro respecto del modelo en el cual vamos a mirar nuestro tono de la conducta alimentaria, ya. Y es, básicamente, lo vamos a mirar de la siguiente línea, ya. Primero vamos a ver este videíto y enseguida vamos conversando sobre qué lineamiento vamos a mirar este cuadro clínico. Ahí ustedes me avisan si se escucha. Sí, creo que se escucha. ¡Suscríbete! 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 Y esa es un poquito la línea en la cual vamos a mirar esto, ¿ya? ¿A qué me refiero con eso, chicos? A que, en primer lugar, vamos a ir conversando un poquito sobre el cuadro clínico, ya, los diagnósticos, que los vamos a ver de forma mucho más específica en el curso, pero hay ciertas cositas que tenemos que tener en claro sobre cómo vamos a mirar esto, ya, los trastornos de la conducta alimentaria, desde una mirada que es comprensiva, desde una mirada que es evolutiva y desde una mirada que es procesal, ya. ¿A qué nos vamos a referir con eso? Nos vamos a referir que, en un principio, vamos a estar hablando de este desarrollo cerebral y cómo este cerebrito se va programando de ciertas maneras, sumado al contexto, sumado a la sociedad, sumado al año en el que estamos viviendo, sumado a múltiples otros factores, y genera una suerte de organización y una forma de procesar, de cierta forma, la información, que no es solo emocional, sino también cognitiva, y entonces todo esto se va mezclando y entrelazando, y finalmente vamos a tener niños o adolescentes que se van a poder orientar, por ejemplo, hacia desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria y otros no, ya. Y lo que vamos a intentar ver en el curso de mayor profundidad es qué lineamientos o qué organizaciones o qué formas de procesar la información de manera más específica se vinculan a los cuadros de trastorno de la conducta alimentaria, ya. Es decir, por qué actuamos de la forma en la que lo hacemos y por qué tenemos niños que tienen una mayor tendencia, por ejemplo, a generar cuadros más ansiosos, cuadros más depresivos, ¿cierto? O cuadros relacionados con las dificultades en la conducta alimentaria, ya. Para partir, es súper importante consensuar y conversar un poquito de cómo inicia todo esto, y básicamente vamos a conversar que el bebé humano nace con el 22 a 25% de su cerebro desarrollado, ya. Cerca del tercer año alcanza alrededor de un 65%, siendo el primer año de vida fundamental, ya. Y aquí viene lo más importante, que alrededor del 60% va a depender de dónde nace y quién te cuide, ya. Alrededor del 60% de desarrollo, ya. ¿A qué nos referimos con eso, chicos? Que el vínculo que se da en los patrones de apego, en la forma en la que yo me vinculo con mi familia, con mi sistema familiar desde que soy muy pequeñito, si bien es cierto desde este modelo no es determinante, ya, porque si no, específicamente todo el mundo tendría un TSA, ya. No es determinante, pero sí nos va permitiendo tener ciertas llaves explicativas sobre el funcionamiento humano, o sí nos va permitiendo tener una forma de mirar cómo se llegó a este cuadro, ya. Y lo que vamos a ir entendiendo es que la mayoría de los cuadros clínicos, desde este modelo terapéutico, que es el modelo cognitivo procesal sistémico, tiene una explicación que es procesal, ya. Es decir, hay algo que ha ido pasando en la forma, en la historia de vida de este niño o niña, ¿cierto? Y eso ha ido encaminando y además se ha mezclado con diferentes factores y eso hace que este niño hoy en día tenga una tendencia a este cuadro clínico, ya. Entonces, si bien es cierto dónde naciste y quién te cuide no es determinante en un 100%, y eso es muy importante dejarlo claro, ya, porque para eso tenemos tutores resilientes, ¿cierto? Para eso tenemos la llamada resiliencia, para eso tenemos múltiples otras experiencias que pueden ser favorables en el desarrollo de un niño y que hacen que, a pesar de tener un contexto familiar que muchas veces no es lo más armónico, uno puede salir adelante y tener un mejor pronóstico en cuanto a salud mental, ya. Pero sí tenemos que tener claro el rol importantísimo que juega tu sistema familiar en tu desarrollo cerebral, ya, y en que puedas aprender a moverte en un continuo, que es, si hablamos en un continuo que tiende hacia lo organizado y hacia lo desorganizado en salud mental, vamos a ver que cuando tenemos un sistema familiar que te ha cuidado, que te protege, ¿cierto? Y que se vincula de forma más o menos armónica en tu desarrollo, uno puede tener una mayor tendencia hacia la salud mental, ya. Eso quiere decir que si en algún momento nos da X cuadro clínico, X enfermedades salud mental, podemos tener un mejor pronóstico porque tenemos más herramientas cognitivas, emocionales y neurofisiológicas que tienen que ver con todo el funcionamiento del ser humano para poder sortear ese cuadro clínico, ya, para poder avanzar en ello. Cuando no tenemos esas herramientas, lamentablemente nos vamos orientando hacia esta otra polaridad en el continuo, y es hacia este continuo desorganizado, ya, y ahí es cuando vamos a ver pacientitos o personas que nos podemos organizar con mayor rigidez, con menor abstracción, con mayor concretud, ya, y eso pasa a la cuenta en el proceso terapéutico porque nos damos cuenta que es una persona que no logra integrar suficiente información nueva sobre este proceso, sobre lo que le está pasando, ya. Ahora lo vamos a ir viendo un poquito más en detalle. Entonces, a lo largo de la historia, los seres humanos hemos intentado sentirnos mejor, ya, cada quien con su historia de vida, cada quien con su problema, ¿cierto? Siempre el ser humano, por una razón evolutiva, intenta sentirse mejor, ya, y desde ahí que buscamos diferentes estrategias para poder sentirnos y estar mejor, ya, para lograr otro nivel en ese bienestar. Y dentro de esas estrategias que desplegamos para sentirnos mejor, una de esas soluciones, desde esta forma de mirar el problema, es el trastorno de la conducta alimentaria, ya, así como puede ser en otros casos la autolesión, como puede ser en otros casos la ansiedad, como las uñas, la unicofagia, ¿cierto? En diferentes cuadros vamos a tener que este cuerpo físico y mental busca soluciones, ya. Entonces, lo primero que es súper importante tener en claro es que vamos a mirar el trastorno de la conducta alimentaria como una solución, ya, como una solución de este adolescente para poder estar mejor, aunque esa solución no sea adaptativa ni ajustada, ya. Muchas veces vamos a decir, pero bueno, quiere estar mejor, pero la verdad es que pone su vida en riesgo, ¿cómo es eso? Bueno, es que el ser humano no funciona de esa forma, ¿cierto? El ser humano funciona de la forma en la que ha aprendido su cerebro a ser predecible, ya. Y dentro de esas formas, a veces es predecible para nosotros vivir en estrés configurado de ciertas maneras y de ciertas formas de procesar la información. Y es un poco así que se va generando esta forma de mirar el cuadro clínico, ya, como una estrategia para poder estar mejor, ya, para poder lograr cierto bienestar o cierto control de áreas de mi vida que no logro soportar, ¿cierto? Que son dolorosas y, ojo, que eso es súper importante, que no tiene que necesariamente pasar un hecho que para el mundo externo sea excesivamente grave o no para desarrollar este cuadro clínico, ya, o cualquier otro, ya, porque a veces se ve desde afuera como, oye, pero si en verdad lo tiene todo, ¿cómo llego a eso? Bueno, es que cada configuración de nosotros, cada cerebrito funciona de manera única y particular, ya. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos en claro. Solo para no darles aquí la lata, contarles que desde donde estamos mirando esto es un modelo cognitivo-contrautivista, ya, ¿a qué se refiere con eso que es una evolución de los modelos cognitivo-conductuales más tradicionales que miraban al ser humano de cierta forma que era mucho más rígida, ya, y esta forma lo que va incluyendo es que se va haciendo preguntas sobre cómo esta persona actúa, por qué le pasa lo que le pasa, y se va dando cuenta que más bien las personas tenemos algo que no cambia mucho a través del tiempo, ya. Y eso que no cambia mucho a través del tiempo es lo que se empezó a conocer como esta coherencia del individuo, ya, como esta forma que hemos aprendido a procesar la información emocional, cognitiva, física, neurofisiológica, de una manera que me es coherente desde que soy muy chiquitito hasta que soy adulto, ya. Eso es súper importante porque en el fondo desde allí uno puede mirar que X dificultad que tengamos tiene un sentido en mi vida, ya, no es como que, ah, esta niña le dio un trastorno a la conducta alimentaria pero en verdad no tiene nada que ver con su vida. Desde esta mirada hay una coherencia interna que explica cómo este niño fue avanzando en su desarrollo hasta llegar a ese cuadro, ya, y que probablemente en ese crecimiento y en ese desarrollo nos mostró muchas señales de que algo pasaba, pero que no pudimos ver, no por ser malos ni por ser las peores personas del planeta, pero que no pudimos leer oportunamente, ¿cierto? Y que hoy en día ya tenemos ese cuadro clínico desarrollado propiamente, ya. Entonces, es muy importante ir comprendiendo que desde esta mirada el problema de salud mental o el trastorno, si le queremos llamar así, tiene un sentido para esa persona, ya. Y eso hace que cada uno sea único y especial y que en el fondo aquí tengamos algunos una mayor tendencia hacia ese cuadro clínico o no, o hacia una tendencia más hacia lo depresivo o no, ya. Es decir, cada uno tiene una forma de ser coherente, ya. Y eso se ancla a una activación neurofisiológica, a una activación hormonal, ya. Eso quiere decir que cuando alguno de nosotros vivió una situación gatillante, me dolió la guatita, se me apretó el pecho, algo me sucedió y a otra persona no le sucedió nada, tal vez, ¿cierto? Eso es porque cada cerebro y cada persona tiene anclado además a esa forma de procesar esta información, que no es solo pensar, ¿cierto? Sino que es también estas activaciones que tenemos en nuestro cuerpo, ya. Entonces, cada cuadro clínico desde este modelo tiene su coherencia, ya. Desde esta forma de mirar tenemos una nueva manera de entender el síntoma, ya. No como, oye, este síntoma pesado que queremos que se vaya, ya, sino como este síntoma que tenemos que recibirlo y entender por qué está aquí, ya. Como, ¿qué nos está mostrando esta enfermedad, ya, o este problema? ¿Qué relación tiene con la historia de vida de este niño, cierto? Ah, probablemente aprendió de muy chiquitito a sobrecontrolar sus emociones, a tener esta identidad más variable, más oscilante, por ejemplo, ya. Y un montón de otros elementos que vamos a ir conversando. Entonces, esta nueva mirada nos da para comprender el cuadro clínico desde el proceso, ya, y menos desde la etiqueta. Por supuesto que si tenemos que hacer una derivación, trabajar en equipo, necesitamos hacer el checklist de los síntomas que tiene este paciente y que sean concordantes o no con algún cuadro clínico, por supuesto que lo vamos a hacer, ya. Pero para efectos terapéuticos nos van a señalar la importancia de trabajar desde el proceso, ya. Como yo les decía entonces, el proceso de vínculo va a ser importantísimo mirarlo para todos nosotros, ya. Más aún para los que estamos trabajando ahora en este seminario desde la conducta alimentaria, ya. Y vamos a ir entendiendo que el vínculo que se da, además de los otros procesos de la vida, ¿cierto? Además del vínculo que se da en el proceso de alimentación, ya. En el proceso de, como tenemos ahí la fotito de estos niños, es súper importante para generar y construir significados respecto de lo que significan los alimentos para mí o no, ya. Para saber, vamos a ir aprendiendo, no en el seminario no nos da el tiempo, pero ya en el curso, por ejemplo, que estos momentos que son de hitos, dormir, comer, ya, aprender a las transiciones, ¿cierto? Que van acompañados estos hitos del desarrollo, son vinculares. No solo son de alcanzar autonomía física, sino que son vinculares, ¿ya? Y eso implica que en cada momento de esto involucra, por supuesto, un mayor estrés, especialmente cuando estamos pasando de, por ejemplo, la lactancia a los alimentos sólidos, que involucra un grado de estrés, porque yo como mamá quiero que se coma toda la comida y que no se enferme, por ejemplo, o que crezca, y eso hace que a veces el contexto alimentario esté teñido de ciertos estresores, pero que tienden a ser normativos, ¿cierto? Y vamos viendo que estas transiciones generan significados en los niños, ¿ya? Y que no quiere decir que aquel niño que tuvo un problema cuando era más chiquitito va a tener un TCA, ¿ya? Porque acuérdense que la forma en la que estamos mirando el curso es una mirada más compleja y evolutiva. Entonces, no solo el niño que tuvo una dificultad va a hacer un TCA, sino que eso es en la medida en que además hayan otros factores en sus contextos que se organicen de tal manera que ese niño vaya en esa tendencia, ¿ya? No es determinante, ¿no? No estamos desde esa mirada rígida, ¿ya? Sino que estamos desde una mirada que es mucho más completa del desarrollo de un niño, ¿ya? Pero sí tenemos como predictor que aquel niño que ya ha comenzado en esta etapa con ciertas dificultades y que además el contexto alimentario es altamente exigente en lo vincular, ya, por ejemplo, ya, no sé, te comes toda la comida, no te paras de acá o cosas que van en esa medida más violenta, por supuesto que van generando entonces sus significados y eso, por supuesto, que va o no trabajando en esa tendencia hacia un funcionamiento de esa persona más organizado que tiende hacia la salud mental, que puede tener un mejor pronóstico si viene alguna enfermedad, por ejemplo, o hacia lo desorganizado, con mayor concretud, con mayor rigidez y probablemente si accede a un proceso psicoterapéutico le va, puede costar un poquito más, ¿ya? Entonces, los patrones de vínculo, los patrones de apego, la forma en la que yo me vinculo con mi cuidador y la forma en la que se establece este sistema de cuidado por parte del adulto hacia el niño es sumamente importante para construir significados, ¿ya? Respecto de quién soy yo en el mundo, respecto del rol que tengo aquí, de lo importante o no que soy para ti, ¿ya? Entonces, como les decía, vamos a ir aprendiendo que en este continuo nos podemos mover los seres humanos porque los seres humanos no somos los hijos, ¿ya? No es que tú tuviste una infancia feliz, genial, y ahora no tienes ningún problema cuando adulto, no, sino que los seres humanos estamos en constante maduración y en un camino que es evolutivo, en un camino que es dinámico. Entonces, podemos tener un niño que ha tenido efectivamente una familia más armónica, redes, ¿cierto? Y por tanto tiene una tendencia hacia una salud mental, ¿cierto? A una forma de procesar la información más organizada, pero supongamos que se le murió su cuidador, su papá. ¿Ese niño se puede desorganizar? Por supuesto. Pero el pronóstico, probablemente, si es acompañado de sus redes, que además eran cercanas, que además lo contenían, puede ser mucho más favorable, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de la tendencia hacia la salud mental, vamos a hablar que hay un predominio de factores protectores, un predominio de una resiliencia individual que hace que este ser humano mantenga el equilibrio, y por tanto, cuando estamos en el otro extremo, hay un predominio de factores de vulnerabilidad o de riesgo, una tendencia al desequilibrio o la descompensación, ¿ya? Ojo, que esto no es solo para los TCA, ¿ya? De acá, lo más importante comentarles que la evidencia considera que la enfermedad mental de la infancia rara vez se queda solo ahí, ¿ya? Sino que por lo general tiende a mostrar una continuidad hasta la adolescencia y, obviamente, si ya está en la adolescencia, es mucho más probable que eso se mantenga hacia la adultez, ¿ya? Por eso es que es muy importante hablar hoy en día que existe una coherencia en los seres humanos, que existe algo que se mantiene continuo en cada uno de nosotros y que es, en el fondo, que es lo que genera que cada uno de nosotros sea especial, que cada uno de nosotros se gatille, se moleste, se incomode, se dañe ante ciertas situaciones y otras personas, eso no, ¿ya? Evidentemente que hay situaciones generales que a todos nos van a afectar como en términos biológicos, emocionales, ¿cierto? Pero también hay ciertas cosas que son un poquito más específicas que son continuas en cada uno de nosotros, ¿ya? Los trastornos de la conducta alimentaria, entonces, van a presentar o se van a caracterizar por una conducta alterada ante la ingesta alimentaria o la aparición de comportamientos relacionados con el control del peso, ¿ya? Hoy en día vamos a hablar más bien de la anorexia y la urina son los más conocidos y son, en el fondo, los que van en un deterioro clínicamente significativo mayor, ¿ya? Ahora, en el curso los vamos a ver por supuesto más en detalle y hoy en día los vamos a ver muy despinceladita, ¿ya? Esto es súper importante que tienen una etiopatogenia que es multideterminada, ¿ya? No se puede decir específicamente esto fue lo que generó el cuadro clínico per se y determinante, ¿no? Si no se habla de una mirada donde convergen diferentes factores, ¿ya? Por eso es que también el tratamiento no es solo de un profesional, ¿ya? Sino que generalmente termina siendo en equipo y lo vamos a ir conversando acá al detalle del curso, ¿ya? Desde el manual diagnóstico, ¿cierto? Desde el DCM-5 tenemos la anorexia nerviosa, la bulimia, el trastorno por atracón, el trastorno de evitación, restricción de alimentos que se conoce también como ARFID, el trastorno de rumiación y la pica, ¿ya? Y los no especificados que se refieren a que no cumplen específicamente con todos los criterios diagnósticos de estos otros, ¿ya? Acuérdense que el PPT se los voy a mandar, ¿ya? Muy a grandes rasgos y general, la anorexia nerviosa se va a caracterizar por esta restricción extrema de la ingesta de alimentos, temor intenso a ganar peso, esta imagen corporal que además está distorsionada y puede llevar a un peso corporal que es peligrosamente bajo y que obviamente afecta el funcionamiento biológico y de homeostasis de ese sistema, ¿ya? Vamos a aprender también que la anorexia nerviosa no es que solo tiene anorexia nerviosa en esta fase terrible, ¿cierto? Sino que esto, como modelo dinámico y complejo, va avanzando en el desarrollo, ¿cierto? Es decir, tenemos niñas que tienen una mayor tendencia al cuadro clínico donde todavía podemos hablar a veces de salud, ¿ya? Porque aún no está configurado el cuadro clínico con todos sus criterios, ¿cierto? Y podemos hablar aún de salud pero una niña con un mayor riesgo, ¿ya? Y eso va avanzando en fases y eso va avanzando en su desarrollo hasta llegar a una forma de procesar la información muy rígida, concreta, dañina y con todos los indicadores que estamos señalando acá, ¿ya? También tenemos la bulimia nerviosa con episodios recurrentes de ingesta seguidos por comportamientos que son compensatorios, ¿ya? Como el ejercicio, el uso de laxantes, vómitos, diuréticos, ¿ya? El trastorno por atracón, episodios recurrentes de ingesta sin comportamientos que son compensatorios y la sensación de pérdida de control durante los atracones, ¿ya? Un indicador súper importante en el trastorno por atracón no es la cantidad que come la persona, ¿ya? Como, oh, me comí un pancito, no tengo atracón, oh, me comí tres, sí tengo. No es la cantidad, ¿ya? Es la sensación que experimenta la persona que no tiene el control sobre lo que ingiere, ¿ya? Sobre la comida, ¿ya? Incluso aunque fuera un pedacito de chocolate muy pequeño, puede efectivamente experimentar la sensación de que no tiene el control con la comida, ¿ya? Obviamente no es solo ese indicador, ¿ya? Ni son esos tres que están ahí, es el diagnóstico clínico mucho más detallado con todos los otros indicadores, y aquí se los hice como resumen. También tenemos el trastorno de alimentación selectiva o ARFID, que podríamos estar hablando así, pero un curso entero sobre eso, ¿ya? Porque además eso hoy día ha sido estudiado y también hay trastornos de alimentación pediátrica que se subdividen en el ARFID, ¿ya? Pero en términos generales hay una ingesta limitada de alimentos debido a aversiones sensoriales o falta de interés y no es debido a preocupaciones sobre el peso o la forma corporal, ¿ya? También tenemos la pica, que es la ingestión persistente de sustancias no nutritivas como tierra, cabello, vidrio, ¿ya? Tela, y la rumiación que es la regurgitación repetida de alimentos seguido de la remasticación, reingestión o escupir, ¿ya? No se debe a una afección médica y a un comportamiento persistente, ¿ya? Entonces, solo es como resumen, ¿ya? Nos tenemos que quedar solo con esta definición. En términos generales, los trastornos de la conducta alimentaria van a aparecer típicamente en la niñez y adolescencia, van a afectar con mayor frecuencia a adolescentes y mujeres jóvenes adultas entre 15 y 35 años, ¿ya? En su etopatiogenia, según los estudios, se encuentran involucrados diferentes factores como los que estábamos conversando, ya no podemos atribuirlos solo un factor, ¿ya? Los índices de prevalencia de los trastornos de la conducta alimentaria, anorexia y bulimia en la población general adulta están establecidos entre el 0,3 y 1,1% respectivamente, ¿ya? Los factores cruciales en el inicio, persistencia y recuperación del cuadro clínico, fíjense con lo que tiene que ver porque esto es súper importante, con la vergüenza corporal, ¿ya? Y ahí uno se preguntará, ¿este adolescente nació con vergüenza corporal? Como que la vergüenza iba caminando y le llegó a la adolescencia y ¡pum! se desencadenó el cuadro. Claramente que no, ¿cierto? Entonces, ahí ya tenemos un elemento que podemos empezar a estudiar en nuestro trabajo con los niños desde que son muy chiquititos, ¿cierto? Si ya tenemos alguien que tiene 7 y tiene vergüenza corporal, además tiene estos esquemas corporales alterados y sus ideales de belleza son extremadamente nada que ver con lo que exige su etapa evolutiva y además está esta idealización de lo delgadamente ideal y de los beneficios que esto puede traer, claramente que allí comenzamos a tener indicadores que son de riesgo, ¿ya? Además tenemos la sobrevaloración de la alimentación, ¿ya? La forma corporal y el control del peso entonces se van a considerar como factores psicopatológicos primarios y todas las características clínicas que se deriven de este, ¿ya? Otros elementos que son importantes que se han asociado a la psicopatología de los trastornos de la alimentaria es un funcionamiento familiar problemático, ¿ya? Baja flexibilidad, comunicación deficiente, evitación de los conflictos, ¿ya? Estar o encontrarse en adolescencia temprana o pubertad entre los 11 y 14 años, ¿ya? Esto porque además el cuerpo va sufriendo cambios físicos, psicológicos, emocionales, sociales, que hacen que yo además quiera pertenecer a estos otros grupos de pares y además estos cambios corporales generalmente van acompañados de cierta preocupación por la forma en la que está cambiando mi cuerpo, ¿ya? Y si eso además va anclado a los otros factores que veíamos antes, claramente que vamos teniendo un niño que se va en esa dirección, ¿ya? Que puede cambiar, por supuesto que sí, pero ahí es donde está nuestro trabajo de trabajar preventivamente, ¿ya? Por otro lado, en la adolescencia ya tenemos funciones cerebrales que están maduras, ¿ya? Y que van en desarrollo y que hacen entonces que esta presión social por esta pertenencia, por esta aceptación, por esta aprobación, viene también a marcar algo importante en la importancia a la que yo le doy a este cuerpo físico, ¿ya? Por eso es que también es mayor, tiene esta mayor frecuencia en la adolescencia y se ha asociado a vulnerabilidad individual y funcionamiento familiar desadaptativo. Cuando hablamos de la etiología hablamos de complejidad, ¿cierto? De factores de riesgo y protectores, pero que en el fondo terminan siendo cuando ya tenemos el cuadro clínico desatado, por así decirlo, que terminan ganando los factores de riesgo, ¿ya? Por otro lado, también se ha estudiado ahora recientemente el temperamento, la desregulación que tenemos al comer desde que somos más pequeños, los patrones vinculares y las ideas socioculturales que contribuyen al inicio del cuadro, ¿ya? También hay un posible factor que recibe poca atención en la investigación que es el temperamento de la infancia y cómo ciertas formas de nuestros temperamentos pueden también ir en la línea de no generar un TCA porque los temperamentos no son buenos ni malos, pero de tener un niño que tal vez es mucho más desregulado en el momento de la alimentación o desregulación al comer como señala ahí, ¿cierto? Y si eso va organizado con otros factores podemos ir en la línea de esto, ¿ya? Tenemos factores de riesgo individuales como ya los comentábamos, familiares que tienen que ver con la forma en la que funciona este ambiente familiar y factores de riesgo sociales que tienen que ver con todos los ideales de belleza, las presiones, determinados deportes o profesiones, ¿ya? Existen, por supuesto, comorbilidades y otros trastornos psiquiátricos como trastorno límite de personalidad, trastorno por evitación y depresivo, comportamientos relacionados con pesos no saludables o comportamientos relacionados a alimentaciones desordenadas también tienen una mayor incidencia en el cuadro, ¿ya? Y relaciones significativas que son más bien rígidas, ¿ya? O caóticas. Existen también desencadenantes relacionales, ¿ya? Pero como yo bien les contaba, esta forma de mirar el cuadro clínico no es solo que perfecto, por ejemplo, acá señala las separaciones, ¿ya? Se separaron los papás y vamos a tener una niña que aún te sea, no, ¿cierto? Es relacional porque precisamente no es el desencadenante per se, sino que es el desencadenante en relación a cómo se va dando la dinámica familiar, si me sostienen, si me acompañan, o si en verdad nadie habló de esto y pensamos que, ah, no, a ella le da lo mismo, nunca le explicamos nada y esto quedó como en una incertidumbre y en una ambivalencia que el niño no pudo organizar y además eso se relacionó con otros factores como los que estábamos viendo, tenemos también esa tendencia, ¿ya? Entonces, no es el desencadenante por sí solo, ¿ya? Es en su conjunto como ha ido siendo el desarrollo de este niño, ¿ya? Y acá, algo que es súper importante, familiar, que aporta generalmente datos sobre el deseo e ideal de belleza, ¿ya? O una indicación médica, ¿ya? Como podríamos poner aquí un profesional que indicó que hay que bajar de peso y este niño se sintió avergonzado o uno como adulto puso una cara extraña de estar en ese peso, está mal y de que eso significa ahora algo muy malo que se viene, ¿ya? O un familiar que aporta datos sobre lo positivo que sería estar más delgado, ¿ya? En términos externos, ¿cierto? En términos de imagen. Factores de riesgo a pesquisar, baja brusca de peso, excesiva preocupación por la apariencia, esto es ya cuando el cuadro clínico ya está más fijo, ¿ya? Cuando ya se ha desarrollado, no es cuando al principio estamos en ese inicio, ¿ya? Por eso es que es muy importante la mirada preventiva, ¿ya? Irregularidades menstruales, interés en preparar alimentos para otros, ¿ya? Dividir mentalmente los alimentos en prohibidos, tener ciertos rituales relacionados con la comida, por ejemplo, cambios de la ropa, generalmente es uno de los que uno se pudiera dar más cuenta, cambios del patrón habitual de los ejercicios, ejercicio extenuante, por ejemplo, excusas para no comer, sensación de perder el control después de comer, ¿ya? Según la descripción clásica, la anorexia nerviosa entonces se va a caracterizar por este temor intenso a subir de peso, ¿ya? Con esta restricción de ingesta que conduce a un peso mínimo esperado, y la gravedad no va a estar dada solo por el índice de masa corporal, sino por el grado de discapacidad funcional y necesidad de supervisión del niño o del adolescente, ¿ya? Eso es súper importante y eso también rige para cualquier otro problema relacionado con la salud mental, ¿ya? El grado de discapacidad funcional y necesidad de supervisión que requiere este adolescente para poder funcionar, ¿ya? La bulimia, estos atracones recurrentes, conductas que son compensatorias como purga, racionadas a laxantes, vómitos, diuréticos o ejercicio, una autovaluación que es basada en el peso y la figura y la gravedad de su frecuencia según los episodios que existen por semana, ¿ya? Chicos, yo aquí voy rápido porque tenemos hasta las nueve para pasar esto y para alcanzar a responder a alguna pregunta, ¿ya? No quiere decir que, imagínense ya la hora que no es que lo vayamos a hacer así rápido en el curso, ¿ya? Los trastornos compulsivos relacionados con los atracones, ¿cierto? Atracones asociados a comer más rápido, la sensación de pérdida de control, ¿ya? Y también las compulsiones son una vez por semana durante tres meses, ¿ya? Hay una angustia también en relación con la conducta alimentaria y la gravedad también se da por la frecuencia y la intensidad de estos episodios por semana, ¿ya? tenemos que considerar el estado del problema actual, ¿ya? Las características que son relevantes para este momento actual, el desarrollo del problema, ¿ya? Han habido tratamientos previos, ¿cómo es que hoy día llegó a consultar esta niña o este niño cierto, cómo ha sido su historia personal, las circunstancias actuales que hacen que hoy día venga a consultar, si existen comorbilidades, cómo está la salud física, ¿ya? Eso es muy importante para que en esta trabajamos, por ejemplo, en contextos ambulatorios, a veces llegan sistemas familiares o personas o usuarios que de verdad que no da su funcionamiento biológico para estar en sesión de forma ambulatoria y tiene que ir a urgencia, por ejemplo, ¿ya? Entonces, es muy importante poder discriminar si la salud física de la persona con la que estamos trabajando da para el contexto que yo puedo ofrecer, ¿cierto? Porque a veces uno de buena intención quiere ayudar y dar tareas y funcionar al tiro súper bien, pero la verdad es que esa personita en este momento no está para reflexionar o para, por ejemplo, hacer una metáfora sobre su cuerpo o para darle un consejo. La verdad es que ahí hay que ir valorando y esas son dentro de las estrategias que vamos a estar conversando. Las estrategias ambulatorias vamos a poder hacer reflexiones, metáforas, narrativas, aspectos que conllevan tareas más complejas cognitivamente, ¿cierto? Pero en pacientes que ya están hospitalizados y que esa rigidez no solo es cognitiva sino también es física, biológica, por supuesto que vamos a tener que cambiar la forma en la que estamos trabajando, ¿ya? Porque considerar la salud física entonces es un indicador súper importante para poder discriminar qué tipo de intervención tenemos que realizar. De verdad que este niño, por ejemplo, ahora no da para que esté aquí con nosotros sino que tiene que ir en urgencia porque está en riesgo su integridad física y su funcionamiento emocional, por supuesto, ¿ya? De ahí valoramos otros asuntos que sean relevantes, ¿ya? También es súper importante en términos de intervención considerar cómo es la experiencia corporal actual, ¿ya? Cómo vive su cuerpo. Tan sencillo se ve como eso, ¿no? Pero cómo vive su cuerpo, ¿está cómodo o está incómodo con su cuerpo, ¿ya? Si hay un calce y grado de satisfacción entre la figura ideal que tiene de estándar y la real, ¿ya? La verdad es que hay un trecho demasiado gigante entre lo que asume como su propia imagen y la figura ideal que tiene en mente, ¿ya? Otro aspecto importante allí es que a veces el ideal de belleza es efectivamente, no sé, por ejemplo, una mujer adulta de treinta y tantos años y tiene doce la niña. O sea, efectivamente ahí hay un tramo gigantesco entre la figura que yo tengo en mente y lo que mi desarrollo de mi cuerpo en este momento evolutivamente puede ofrecerme, ¿ya? El control de los impulsos, también evaluamos ese dominio, ¿cómo está la motivación y los deseos? A medida que bajan los deseos, a medida que baja la motivación, a medida que no hay proyección hacia el futuro, obviamente vamos ya en una tendencia más hacia la desesperación de su organización y por tanto más hacia poder debutar este cuadro clínico, ¿ya? Y también en ese sentido evaluar este sentido vital y de esperanza, ¿ya? Las intervenciones según complejidad preventivas, ¿ya? Que es todo lo que podamos poner en práctica en términos de cómo facilitamos la conciencia con nuestro cuerpo, cómo vamos tal como lo hacían en el video, reconociendo aquellas características internas que son positivas en los niños y en los adolescentes, pero que le hacen ser quienes son, ¿cierto? Y no a partir de, como podemos hacerlo a veces, que es a partir del resultado, que es a partir de la imagen externa, ¿cierto? que es a partir de cumplir con estándares que son hacia afuera y que finalmente eso ha demostrado en evidencia científica que no resulta tener una eficacia a largo plazo, ¿ya? Porque es como baja de peso para que te veas más linda. Eso no tiene un resultado a largo plazo, al contrario, ¿ya? Eso tiene un resultado, si además se pone en juego con otros factores, tiene un resultado que es mucho más negativo, ¿ya? Porque el cambio tiene que estar motivado por vamos a estar más alegres, vamos a poder hacer más actividades después, vamos a poder jugar eso que tanto te gusta porque vamos a tener más energía, por ejemplo, ¿ya? Porque aquí estamos apuntando ahí a aquellas características que son internas de la persona, ¿ya? Comúnmente lo que vemos en este tipo de pacientitos es que llegan a la consulta y nos dicen como no, no sé qué siento, no sé quién soy, y es verdad, porque en el fondo ha aprendido a vivir en correspondencia externa a buscar la aprobación de forma constante como una forma de procesar esta información o como una forma en esta coherencia que hemos ido conversando y de verdad que no sé qué siento, no sé si tengo frío, si tengo calor, no sé si estoy satisfecho, si tengo hambre, ¿ya? Y eso es muy importante porque esto no es solo cognitivo, ¿ya? Sino que también tiene que ver con dificultades en la conciencia corporal, dificultades en reconocer estos propios ritmos biológicos, ¿ya? Entonces, todas las intervenciones que sean preventivas apuntando a esa línea, las intervenciones que sean preventivas apuntando a cuestionar los medios de comunicación, las redes sociales, ¿cierto? Lo que vemos, la realidad de lo que vemos, ¿cierto? todas esas líneas son positivas, ¿ya? Las intervenciones ambulatorias entonces van a estar destinadas a generar reflexiones ya propiamente tal según la fase en la que vaya el cuadro clínico propiamente tal, pero ahí podemos trabajar en términos de imagen personal, en términos de estrategias de regulación, en términos de reconocer y eso es súper importante que gatilla mi comportamiento posterior, ¿ya? Porque no es que vomité de la nada, ¿ya? en este caso, ¿cierto? No vomité de la nada, vomité porque probablemente hubo una nota, por ejemplo, que me entregaron ayer y de ayer que ando incómoda y que estoy sintiendo algo raro y entonces es súper importante en las intervenciones ambulatorias poder ordenar con esta personita cómo es que está experimentando y organizando esto que le ocurre, ¿ya? Como no te pasa porque seas alguien, no sé, que está manipulando, por ejemplo, ¿ya? No te pasa porque quieres andarle embarrando el día a las personas, ¿ya? Te pasa porque efectivamente esto que ocurrió ayer fue muy importante para ti y la, 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 ¿cierto? Entonces, es muy importante poder ir ordenando el funcionamiento emocional, ¿ya? Y esto ocurre igual para cualquier cuadro clínico, ¿cierto? O sea, créanme que yo creo que a todos nos ha pasado que hemos tenido algún problema que no sabemos muy bien y cuando ya encontramos y nos damos cuenta por qué en verdad me sentí así o porque en verdad hemos tenido una semana fatal y eso explica que X cosa tiene muchísimo más sentido y así uno también va integrando información nueva y va avanzando en este continuo, ¿ya? Y por otro lado las intervenciones en relación al contexto hospitalario van a tener que ver con apoyar, ¿ya? Con brindar una especie de cuidados pariativos en relación al funcionamiento fisiológico que vaya avanzando o no de este adolescente por ejemplo y hay diferentes variables médicas que también se van evaluando para su alta clínica o no, ¿ya? En términos de prevención vamos a intentar favorecer una identidad que sea más estable y definida, ya que permita una mayor aceptación de quién soy yo, ya me gusta esto, no me gusta esto, esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo necesito, ¿ya? El inicio del cuadro tiende a ser engañoso y casual por lo que hemos ido conversando que uno generalmente tiende a darse cuenta cuando ya está en su debut máximo, ¿ya? Pero hay una serie de conductas anteriores que uno puede comenzar a mirar, ¿ya? Y hay una imagen personal generalmente que está asociada a desilusión, ¿ya? De mí mismo, ¿ya? En términos generales como de resultados que no he podido lograr, ¿ya? De personas que he ido defraudando, de personas que no he logrado la aprobación que necesito, ¿ya? Y eso también se va traduciendo como en términos externos, ¿ya? Como no he logrado la nota que quiero, no he logrado el peso que quiero, no he logrado sentirme o estar con estos amigos de la forma en que quiero, ¿ya? Entonces, hay una imagen personal que se asocia a sentimientos de desilusión, desaprobación, decepción, ¿ya? Fallar a los demás. La prevención, entonces, tiene como objetivo limitar la incidencia del cuadro clínico, ¿ya? Y vamos a tener estrategias que son poblacionales, que son generales y que nos sirven a todos y estrategias de riesgo que son para personitas que tienen un mayor riesgo, ¿ya? Por ejemplo, allí resultan muy bien estos talleres en los cursos, ¿qué podamos hacer? Eso ya tiene como una estrategia preventiva muy importante. Por otro lado, acá tenemos las intervenciones, incluyen estos cinco tipos como las psicoeducacionales, ¿ya? De educación en el criticismo hacia los medios de comunicación, ¿ya? Lo que yo ya les había comentado un poquito, cómo criticar lo que vemos, ¿no? Como no todo lo que vemos es real. Técnicas de disonancia cognitiva que tienen que ver con, puedo pensar muchas cosas, pero eso no significa que yo lo sea, ¿ya? Y vamos generando allí un quiebre entre cosas que yo pienso y que por solo pensarlas yo pienso que son reales. Por ejemplo, pienso que estoy gorda y estar gorda no es igual a pensarlo, ¿ya? Puedo pensar que estoy gorda, pero eso no necesariamente es estarlo, ¿ya? Genero, entonces, esa discrepancia. Puedo pensar que iba manejando y pensé, oh, y el caballero que viene atrás, qué imprudente, ojalá le pase algo para que aprenda, pero eso no me convierte en un asesino, ¿cierto? Puedo pensar cosas, pero eso no necesariamente significa que eso es una realidad, ¿ya? Y eso es muy importante, poder separar el conjunto de pensamientos que me nublan en momentos de estrés de lo que ocurre en la realidad y de lo que yo soy en la realidad, ¿ya? Intervenciones focalizadas en eliminar los factores de riesgo, y ahí obviamente vamos a apuntar a las intervenciones familiares y las intervenciones focalizadas en fortalecer al paciente. ¿En qué aspectos? Su imagen personal, las estrategias de regulación emocional que despliega para afrontar situaciones de estrés, ¿ya? Porque como ya hemos visto, ustedes imaginarán que este perfil de paciente no expresa necesariamente todo lo que siente. Al contrario, despliega estrategias que son más complacientes, más de búsqueda de aprobación, ¿cierto? En algún área de su vida, ¿verdad? Y por tanto, no ha aprendido muy bien a reconocer qué es lo que yo necesito, qué es lo que me interesa, qué es lo que yo pienso, ¿ya? Entonces, a fortalecer en el paciente en términos de esos lineamientos. También es importante considerar la edad, ¿ya? Si tenemos personitas adolescentes, claramente están en un mayor riesgo por la etapa evolutiva en la que se encuentran. Las mujeres, ¿ya? Por todas las presiones culturales y de la sociedad que tenemos encima, ¿cierto? Y la participación en actividades de riesgo, sea a nivel de ocio o profesional, ¿ya? Como ser gimnastas, atletas de alto rendimiento, deportistas de elite, ¿ya? Modelos, ya que exigen a veces ciertos requerimientos que tienen que ver con lo externo, con lo físico, ¿ya? Incluso puede ser que tengamos una niña que esté en este cuadro y que en verdad ser gimnasta es su tremendo factor protector. No vamos a llegar y la vamos a sacar, ¿cierto? Antes vamos a intentar tal vez que vaya a otros talleres que generen discrepancias con este y vamos a mantener este porque es su factor protector, ¿cierto? Entonces, ojo con, ya no vamos a mandar nunca más a alguien a que sea deportista de elite, no, sino que tiene que ver con que vayamos valorando cómo es el contexto uno a uno con esa persona, ¿ya? Si bien es cierto, estos son de mayor riesgo, pero van en la medida en que también existan otros riesgos en ese contexto y sistema familiar, algunas recomendaciones, bueno, estar conscientes de los riesgos en la cultura de la dieta, no sale insatisfacción corporal para motivar el cambio de hábito y el hábito saludable a largo plazo, ¿ya? En el fondo encontrar ahí estrategias que nos permitan que esa sea sostenible a largo plazo, ¿ya? Y sugerir desde este modelo no pesarse a menos que sea médicamente necesario, ¿ya? Hay otros modelos desde la línea cognitivo-conductual, por ejemplo, que tienen muchísima evidencia y que hay modelos que trabajan uno a uno en terapia, en contexto ambulatorio, por ejemplo, y que se pesan dos veces a la semana en la sesión, ¿ya? Y que desde ningún punto de vista es cuestionable porque para ese modelo les hace sentido y además que está súper estudiado, ¿ya? Pero desde este modelo que les estoy mostrando hoy día, que no quiere decir que sea el mejor, es solo una forma de mirar el cuadro, desde el punto de vista de estar regulado por aspectos externos como, ah, voy bien, voy mal, ¿cierto? No es concordante pesarse a menos que sea médicamente necesario, ¿ya? Pero también ustedes tienen que saber que existen otros modelos que lo hacen así y que también tienen muchísima evidencia científica, ¿ya? Así como muchísimos otros modelos teóricos para abordar los trastornos de la conducta alimentaria que también son muy buenos, ¿ya? Y muy útiles, solo que desde este no tiene coherencia, ¿ya? ¿Ya? La anorexia nerviosa no se cura solamente comiendo, ¿ya? Y eso es muy importante porque desde este modelo estamos trabajando en aspectos que son procesales, que no se ven, ¿ya? Entonces a veces podemos ver, oh, este niño o esta persona de verdad mejoró, pero realmente hay otros aspectos que se mantienen internos y que son coherentes, que no se han trabajado y que puede que sigan siendo un motivo gatillante de estrés, ¿ya? Cuidar nuestro lenguaje y vocabulario, ¿cierto? Y desde allí no hablar del cuerpo de las otras personas, incorporar a los familiares como red de apoyo, ¿ya? O sea, uno tiene que considerar que finalmente uno siempre va a tender a incorporar a los familiares de todas maneras porque es con quien vive ese adolescente o con quien vive ese niño, ese niño no puede salir arrancando y decir ya no quiero estos papás que me los cambien. Ese es su sistema familiar y por supuesto que vamos a tender a rescatar los recursos que tengan, ¿ya? Y las intervenciones tradicionales no resultan ser tan efectivas porque más bien se centran en aspectos más externos, ¿ya? Como por ejemplo que mejor indicadores que son a veces más biológicos y ya está, ¿cierto? Y hay otros aspectos que van a seguir gatillando y mostrándose quizás no a través de la conducta alimentaria o sí, pero a través de otros indicadores que pueden terminar siendo de riesgo igual, ¿ya? Y desde allí como todo lo que hemos hablado es salud mental, la escucha, el reconocimiento y la comprensión del cuadro clínico, ¿ya? Un bonus. Aquí yo les dejé un ejemplo de sesión de prevención, ¿ya? Diseña un anuncio sobre ti, esto es para el paciente, ¿cierto? Escribe tus cualidades y logros, ¿ya? Logros no como ese logro hay que como que con un asterisco, ¿ya? No es el logro de me saqué un 7, no es ese logro externo, ¿ya? Si no es ese logro cómo pude venir a sesión, pude juntarme con mis amigos y eso estaba siendo difícil, logré regular esta situación de estrés que era muy difícil, ¿ya? Ese sí, ¿ya? El logro externo en el fondo va a aumentar el estrés, ¿ya? El anuncio puede ser un dibujo, un lema, una frase, ¿cómo sería la figura ideal? A ver, ya, si tú tuvieras una horita mágica y pudieras poner, ¿cómo sería la figura ideal? ¿ya? Y te van a decir probablemente un montón de cosas que ni siquiera se van a lograr a la edad que tiene ese niño, ¿ya? Entonces vamos cuestionando, ¿ya? Vamos generando esa discrepancia entre lo que yo espero y lo que en verdad somos, que es igualmente valioso, ¿ya? Los medios de comunicación y los modelos estéticos crees todo lo que cuentan, elabora tu propio mantra o decálogo sobre cómo prevenir un trastorno de la conducta alimentaria, ¿ya? Yo creo que todos nosotros aquí estamos en total concordancia que mientras más uno hable esto, o sea, por ejemplo, si esto lo hiciéramos en un curso, jamás va a venir mal, porque en el fondo hablar de temas de salud mental, hablar sobre riesgos, hablar sobre lo que nos puede pasar en tal o cual caso es sumamente positivo, ¿cierto? Me permite advertir, me permite una mayor conciencia, me permite tener un grado de mayor reflexión, ¿cierto? sobre lo que está ocurriendo, así que desde allí les dejo esta sesión tipo, ¿ya? Es una de muchísimas, pero ahí pueden tener algunas ideitas sobre cómo plantear el tema de la prevención, ¿ya? Y estamos siendo casi las nueve, ¿ya? Así que les dejo ahí para quien tenga alguna preguntita, Sí, claro que sí, Carolina. Pero acá se va a borrar con los chats, ¿ya? Entonces tendría que escribirle a Daniel que envía la información para que les comparta información más detallada, ¿ya? Sí, Gladys, de todas maneras, ¿ya? Pero uno entiende que en estos seminarios todo es muy chiquitito, ¿cierto? Y para pasar a las estrategias de intervención, uno antes tiene que hacer un recorrido más sobre cómo entender y comprender el cuadro, ¿ya? Denise, tienes levantada tu manito. Hola, ¿se me escucha? Tenía dos dudas. Primero era ¿qué modelo era el que miraba el trastorno de la conducta alimentaria como una solución, el procesal sistémico o el cognitivo o el cognitivo constructivista? Ah, ya, es que los modelos constructivistas hay más, ¿ya? Y dentro de esos está el modelo cognitivo procesal sistémico o postracionalista que es el que estamos conversando hoy día, ¿ya? Ya. Y la segunda es que cómo se puede, no me quedó muy claro, cómo se puede mirar el trastorno como una solución. Es que es complejo, por eso les decía yo que hay que darle más ratito a esto para poder digerirlo, ¿ya? Pero en el fondo se entiende como una solución desde el punto de vista que en tu desarrollo y en tu historia vital hay diferentes acontecimientos, no necesariamente un acontecimiento determinado, pero diferentes formas, experiencias que han hecho que tú proceses la información emocional, física, biológica y neurofisiológica de una determinada forma, ¿ya? Entonces cuando el ser humano siempre va a buscar la forma de sentirse mejor, ¿ya? Y para sentirme mejor yo voy a desplegar muchísimas estrategias para lograr ese objetivo, ¿ya? Para evitar, para sobrecompensar, para evadir, para lo que sea, ¿cierto? O para estar más ahí en contacto con eso, ¿ya? Y una de las formas puede ser las dificultades que tenemos como un TCA, ¿ya? Y se entiende como una solución porque finalmente es el último recurso que ya despliega un adolescente que imagínate que ha intentado sobrevivir en alguna situación o formas de experiencias durante toda su vida y nadie nunca cachó que se sentía mal, por ejemplo, y ya finalmente se pone esta solución como la única manera de poder controlar, manejar aquello que ha sido difícil de poder procesar como malestar emocional, como estrés, ¿me entiendes? Es difícil comprenderlo porque cuando hablo de experiencias no es necesariamente un abuso o una violación, por ejemplo, ¿ya? Sino que me refiero a experiencias como un cuidador menos disponible, como un cuidador más distante, como un cuidador maltratador o no, ¿ya? Como experiencias diferentes, por supuesto. Entonces, allí aparece el trastorno, cual sea, como una solución para poder sobrellevar esto, ¿ya? Como, imagínate que estoy teniendo muchísimos problemas, no sé, estoy inventando, mis papás se separaron, se murió mi animalito, me cambié de colegio, en fin. Y nadie me entiende, nadie valida ese proceso, ¿cierto? Y voy encontrando una solución donde yo pueda tener cierto control o manejo de lo que ocurre. Y uno de esos aspectos puede ser el control con la ingesta alimentaria, ¿ya? No sé si ahí me explique un poquito mejor. ¿Denis? Ay, sí, es que no podía activar el micrófono. Me quedó muy claro, muchas gracias. Sí. Martina. Yo no entendí mucho a qué se refiere con que los TSA inician de forma engañosa. Sí. Dame un segundito, por fin. Deme un segundito que se despertó mi guagua. Deme un segundo. Ya, ahí sí. Martina, eso se refiere a que el inicio del cuadro es engañoso porque en el fondo como estamos acostumbrados a tener conductas o a ver conductas de que alguien está haciendo dieta, por ejemplo, de que alguien se encuentra disconforme con su aspecto corporal, con su imagen corporal y está en desagrado, en el fondo de cierta forma no es tan problemático para ese sistema familiar porque tienta verse como algo súper normalizado. ¿Ya? Entonces, cuando probablemente ese adolescente ha ido avanzando y hay otras conductas de riesgo que se suman, ahí ya parece como darle más valor. ¿Ya? No sé si se entiende desde allí. Ya, sigamos. Benjamín. Buenas. ¿Se me escucha bien? Sí, súper bien. Ya. Primero, agradecerle por el seminario. Luego, me encontré muy interesante, pero a mí me salta una duda que quizás es un tanto obvio el hecho de que se puede hacer la diferencia, pero lo mío va orientado por interés propio hacia las personas con Asperger o del espectro autista en general. En cuanto a ello, la manera de poder tratar esta temática, porque igual sufren del TCA, ¿cuál podría ser una recomendación para poder identificarlo de mejor manera? Ya que algunos carecen de la habilidad de poder verbalizar las cosas. Sí, claro. Ya, mira, lo primero, Benjamín, es que hoy en día toda la investigación sugiere que niños o adolescente o cualquier persona en condición de espectro autista o con diabetes o con ya celíaco, ¿cierto? Siempre está ligado a su forma de procesar la información con lo vincular, ¿ya? Porque como conversamos lo vincular organiza mi funcionamiento cerebral, partamos de ahí, ¿ya? Entonces, lo primero es que todas las intervenciones que sean desde lo vincular, ya, ahí tenemos los modelos floor time, modelos que van desde la comprensión amorosa, física, disponible, ¿cierto? Ya, todas las intervenciones que vayan en esa línea, un punto positivo, ¿ya? Porque en el fondo, a veces, dice como, hay personas que dicen como, no, pero cómo, si no entiende, o si él no es tan físico, o no le gusta tanto el cariño, ¿cierto? Pero no necesariamente tiene que ver con el contacto físico, pero tiene que ver con la disponibilidad, ¿ya? Entonces, desde allí que todos los modelos que sean amorosos, respetuosos, disponibles, me permiten más conexiones cerebrales, ¿ya? Eso como primer punto. Lo segundo tiene que ver con que las intervenciones obviamente van a ir específicas, y hoy en día hay muchísimos estudios de intervenciones que son diferentes en hombres, en mujeres, ¿cierto? con o sin condición, ¿ya? Entonces, también allí tenemos un arduo trecho de investigación que se ha realizado al respecto de distinciones en la intervención, ¿ya? Y me queda un último apelito de tu pregunta, ¿qué era? ¿Alguna recomendación? No, no, sí contesto todo, de hecho, porque fue bastante completo, porque era muy orientado a cómo poder identificar de manera más fácil esa parte será. Sí, pero ahí me faltó algo, ¿ya? Y que es que no solo en personas con condición de espectro autista, ¿ya? Pero un indicador muy claro para ver cuando esto ya ha ido avanzando o no es la rigidez, ¿ya? Es la rigidez en las conductas, ¿ya? La rigidez y la dificultad en su capacidad de ajuste, ¿ya? En un TSA o en cualquier problema salud mental, ¿ya? Es en el fondo si se ajusta o no, si funciona o no de manera armónica en sus áreas de desarrollo, ¿ya? Tiene que ver con que cualquier persona que esté muy rígido, poco abstracto, demasiado concreto en ese tema en particular, hay que prestar atención porque es una banderita, ¿ya? Ya, muchas gracias. Super. José. Oh, no lo escuchamos. Hola, hola. Hola. Hola, ahora sí. Mi duda era, este, si, bueno, desde este modelo que usted nos plantea, si es más eficaz, por ejemplo, un trabajo multidisciplinario con distintas áreas, por ejemplo, el área médica, el área psiquiátrica, el área, un nutriólogo, por ejemplo, ¿no? Porque sabemos que hay un desgaste a nivel corporal interno, ¿no? De estos pacientes, ¿no? Esa era mi duda, si es más eficaz un tratamiento multidisciplinario o en qué momento intervenir de esa forma. Sí, de todas maneras, ya, de hecho, como un, como parte de la intervención, por ejemplo, yo no sé si a ustedes les pasa, pero hoy en día los adolescentes o preadolescentes ya como de 11, como que todos tienen más o menos un déficit, por ejemplo, de vitamina D, entonces partiendo por ahí, ¿ya? Si llega el psicólogo, un preadolescente, igual vale preguntar si tiene sus chequeos médicos al día, ¿cierto? ¿Hace cuánto que no se hace un tamizaje o un screening de cómo está en términos biológicos, ¿ya? Ahora yo creo que desde este modelo es sumamente importante el trabajo multidisciplinario, ¿ya? Sobre todo porque como estamos hablando de un cuadro clínico que es tan complejo, es súper importante tener todos los profesionales que podamos ayudar a este sistema familiar además, porque no solo es el adolescente, sino que también esto conlleva muchísimas dificultades a nivel familiar, a veces papás que son papás o cuidadores que son muy disponibles, pero que también el propio test del cuadro clínico también genera allí dificultades, ¿ya? Entonces, desde este modelo por supuesto que se va a sugerir y se va a mirar siempre en esta mirada armónica con otros profesionales, ¿ya? Ahora, ¿en qué momento? Eso va a depender sobre todo cuando en la primera fase del proceso clínico nosotros estamos en esta primera entrevista y nos damos cuenta de lo que yo les conversaba antes, como este pacientito que tenemos enfrente, efectivamente, ¿da para un contexto ambulatorio? ¿Para que estemos sesión uno a uno aquí en este contexto? ¿O hay que activar otras redes porque la verdad es que se ve deshidratado? Además, por ejemplo, tiene otras conductas que son de riesgo, ¿cierto? Entonces, ya desde la primera sesión comenzamos a activar esas redes y esos procesos, ¿ya? Y así hasta el final del cuadro. Bien. Alexia. Ok. En este caso, por temas de tiempo, vamos a finalizar con estas últimas dos preguntas. ¿Bien, profe? En este caso, Alexia, ¿puedes escucharlo? Ok. Gracias. Una pregunta. Por ejemplo, ahorita que los adolescentes están como que muy metidos en, que la mayoría ahorita ya se están metiendo como al gym, perdón, ejercicios de fuerza, ¿hay que tan recomendable es como que llevar o que ellos participen en competencias ya como que profesionales? O sea, ¿se puede hacer pero que lleven de la mano como que su proceso terapéutico con un nutriólogo o cómo se llevaría ahí o no están recomendando? No, eso mismo, pues como lo que conversábamos antes finalmente. Imagínate que en verdad que tiene muchas características para ser deportista de élite. No lo vamos a frenar, ¿cierto? Que lo haga, pero con todos estos resguardos, si yo como profesional me estoy dando cuenta que tiene estos indicadores de riesgo que estamos viendo allí, ¿cierto? Que nunca, o sea, que ha tenido dificultades en su autoestima y que ahora como es deportista de élite viene como este chorro de autoestima positiva pero que además es un poco oscilante, variable, ¿cierto? Y que además es exigente, es muy crítico sobre sí mismo, ¿cierto? Prestamos atención, ¿ya? Entonces, obvio que puede hacer las actividades que quiera, ¿cierto? Pero con resguardo, ¿ya? Sobre todo si es acompañado o también uno lo puede conversar con el sistema familiar, ¿cierto? Para poner en alerta, perfecto, apoyémoslo, pero no reforzamos solo por ¿viste? ¿Cómo te equivocaste o cómo no fuiste el primero, ¿cierto? Evitamos esos juicios externos y más bien validamos y valoramos por el esfuerzo de asistir a una actividad, asistir a un taller, etcétera, ¿ya? ¿Sí? Súper. Y la María Fernández. Hola, muy buenas tardes, primero que nada, quería darle las gracias por el seminario ya que estuvo muy interesante y por su tiempo también para responder las preguntas. Mi pregunta es la siguiente, igual yo iba viajando mientras escuchaba el seminario, así que quizá usted lo respondió, pero igual quería como hacer la pregunta ¿cómo se podría tratar o cuál recomienda usted que sería el proceso a realizar con los adultos mayores? Porque he conocido adultos mayores que tienen trastornos alimenticios y como son personas tan obstinadas ya sea por la edad o por algo típico de su ciclo vital uno les habla trata de comprenderlos de ayudarlos con su terapia pero aún así se niegan como avanzar y se quedan estancados ahí ¿cuál sería la recomendación en ese caso? yo ahí lo que te puedo sugerir es que nuevamente las intervenciones vinculares son súper importantes de la línea del acompañamiento de estar que en el fondo ver si ese adulto mayor está solo o con quien vive desde esos aspectos como contextuales y lo otro es lo que se conoce como terapia de remediación cognitiva que funciona para personas que en el fondo son más resistentes al tratamiento y lo que se trabaja son ejercicios de estimulación cognitiva que es un programa que está estandarizado no es como que a uno se le ocurrió que haga tal o cual actividad es un programa que está estandarizado pero que funciona muy bien para pacientes con anorexia nerviosa cuando están en etapas muy avanzadas para que tú no hagas psicoterapia y hablemos del peso ya hacemos esta terapia que es complementaria a otro proceso y en el fondo hacemos estos ejercicios de estimulación cognitiva no se va hablando del peso y lo que se va haciendo allí es que se va ayudando al paciente a que vaya alternando en la forma en la que procesa la información ya como que se va trabajando desde lo cognitivo ya entendiendo que cuando tenemos pacientes que están muy rígidos lo que se ve afectado es esta flexibilidad para poder alternar entre esta forma de procesar la información que es detallada rígida concreta a una más flexible más abstracta ya entonces desde ese punto de vista que la terapia de remediación cognitiva pudiera ser una muy buena opción ya muchas gracias por su tiempo así que eso muchas gracias super así que ahí ustedes pueden echarle un ojito ya a ese tipo de terapia de remediación cognitiva tiene muchísimos estudios y evidencias científicas y no solo ayuda a pacientes con anorexia nerviosa en las etapas más rígidas del cuadro sino que también en otros cuadros clínicos como esquizofrenia por ejemplo cuando ya tenemos afectadas otras funciones cognitivas y hay un deterioro en ese paciente y por supuesto que se pueden realizar intervenciones pero no desde lo abstracto ni lo reflexivo ¿cierto? sino desde lo cognitivo en un primer momento para ayudar a ese cerebro a un proceso de reflexión posterior perfecto en este caso ya damos por concluida el bloque de preguntas le damos muchas gracias por su participación en el seminario del día de hoy también agradecemos a la expositora Constanza Bravo por su presentación